No te muevas, quédate aquí, vamos a hacer creer que estamos peleando. Espérense, él empuja el tipo de su propio equipo y le dio dentro de la costilla. Damas y caballeros, bienvenidos a su programa Pelota Break. Bueno mi gente, les habla Manny Trinidad y en esta ocasión les traemos la historia de Pascual Gros Pérez. Mira como le hablaba la bola, mejor conocido como Cutá. Nació el 17 de mayo de 1957 en San Gregorio de Niguas, República Dominicana. Ah, mira, se disfrutaba el juego, fue firmado en 1976 para los Piratas de Pittsburgh. Equipo con el cual debutó en 1980 en Grandes Ligas, wow, mira que curva. Estuvo con dicho equipo hasta el 82, luego fue cambiado con los bravos de Atlanta en el 84. En el cual tuvo récord de 14-8, Cutá Pérez, mira, así era que él chequeaba a los jugadores cuando estaban en primera, por debajo de las piernas. Jugador carismático, jocoso, mira aquí relajando. Al emperador Julio César Franco, Cutá, una persona controversial pero jocosa. Y oigan esta historia, el día que Cutá iba a debutar en Atlanta, el primer día, cogió la 285, el perímetro, y se tenía que salir acá, que es la salida 21 para llegar aquí al estadio de Atlanta. Pero se pasó y siguió, cuando se dio cuenta que se pasó y que iba medio lejos, se devolvió y ahora se tiene que salir aquí en la 19. Pero se pasó y siguió de largo. Se dio cuenta que se pasó otra vez, luego se devuelve y tiene que salirse aquí en la salida 20. Y se pasa también, dice la historia, que se quedó sin gasolina y tuvo que parar. Terminó recorriendo más de 150 millas. Cuando estaba echando gasolina, el tipo de la gasolinería le dice, ve acá, pero tú eres Cutá Pérez. A ti te están esperando en el estadio. Y dice verdad. Y el señor le dio la dirección para llegar. Allí llegó Cutá y lo multaron con 100 pesos. 100 pesos dominicanos, yo, Torres. Con esto, Cutá adquirió el nombre de Perímetro Pérez. Salieron muchos relatos en el periódico y todo. Pero miren este lío que armó Cutá Pérez el 12 de agosto del 84. Ah, qué fuetazo. Le dio a Alan Wiggins. Y luego, el próximo, cuando Cutá se paró a batear, le tiraron. Pero miren este, falló una vez. Falló dos veces. Falló tres veces. No le dio. Pero lo estaba buscando. Pero ya en el octavo inning. Señores, y se armó un lío. Bueno, votaron al pitcher. Bueno, Pérez retornó al dogao de Atlanta. Pero este quiere, está buscando a Pérez. Mira cómo es. Es a ti que te quiero. Es a ti. Wow. Se lo arracó. Uepa. Señores, esto fue en el 84. Miren a Pérez. Sobándose del bolazo que le dieron. Se armó. Oh, ahí fue donde fue a buscar a Pérez. Pero se encontró con esta pared. Y no lo dejó entrar al dogao. Mira el fanático. Viene. Boom. Y le dio un botellazo. Wow. Qué tremendo lío. Para mí, yo creo que este ha sido uno de los problemas. Peores y más largos de la historia del béisbol. Miren cómo tienen este señor aquí. Porque, miren, los fanáticos estaban entrando al estadio a darle a los jugadores. Una cosa loca. Se salió de control. Miren. Bueno, él fue a darle a Pérez. Pero como que ya, ya, loco. Ya, ya, ya. Estoy cansado. Otro lío ahora. El otro lado. Wow. Taco. Wow. ¿Y qué fue? Eso es lo que no me gusta a mí. De los problemas de béisbol. Como que no se dan, trompa, man. Miren estos dos. Están aquí. Loco, quédate aquí. Vamos a hacer creer que nos estamos matando. Y ahí le dice. No te muevas. Quédate aquí. Vamos a hacer creer que estamos peleando. Luego empiezan a hablar. Ok, ok. Sí, todo bien. Empiezan a decir los números de los jugadores que han sido expulsados. Ahí está Joe de Torre. Y todo volvió a la normalidad. Ok, vamos a jugar pelota. Está pichando Moore. Ok, le da foul. Y está todo bien, ¿no? Se acabó el problema. Se quitaron la tirria. Como dicen en República Dominicana. ¡Pum! Pero viene y le da otra vez. Entonces se arma otro lío. ¡Oh, man! Le di un uppercut ahí. Entonces, miren esto. Miren cómo empujaron a ese viejo. Este tipo. Espérense. Él empuja el tipo de su propio equipo y le dio en toda la costilla. Y tira una trompa al aire. No le da a nadie. Viene y tira. ¡Otro puño al aire! ¡Wow! Oye, ese umpire se ganó su dinero ahí ese día, sí. Pero fíjense esto. Y yo como... Joe Torre está en el piso ahí. ¡Wow! Pobre Joe Torre, mano. Mira cómo se levanta. Cansado. Loco por irse para su casa. Mira, ¿y qué fue? Se quitó la camisa. Ese es Whitson. Mira, mira de los ojos. ¡Wow! Mira, amenazando a un fanático ahí. Tiene un bate en la mano. ¡Ay, ay, ay, ay! Bueno. Estas personas están furiosas. Un lío que empezó a ocultar. Y si se fijan ya, Kutá Pérez ni siquiera aparece por acá. Ahora los fans, los fans, están entrando al terreno de juego. Mira, ese entró. Los peloteros lo pararon. Llegó el policía. Bueno. ¡Ay, ay, ay! ¡Ese! ¡Ese! ¡Míralo ahí! ¡Míralo ahí! ¡Preso! ¡Wow! Mira cómo terminó ese juego. Con una magnífica jugada. ¡Excelente! ¡Wow! Juego para la historia. Un lío que armó... Kutá Pérez. Increíble. Gracias por estar aquí. En su canal. Pelota Break. Suscríbete. Dale a la campanita. Esto es gratis. Yo no sé si tú lo habían dicho. ¡Vamos allá! ¡Vamos allá!